Las penas y este dolor invaden mi corazón Porque tú me dejaste y nuestra casita está muy triste Nuestra casita está muy triste Desde que te fuestes, cariño mío Nuestra casita está muy triste Desde que te fuestes, cariño mío Regresa pronto, vaya amorcito Dos hijos lloran al no verte Regresa pronto, vaya amorcito Dos hijos lloran al no verte ¡Consentimiento! Señora Águera Santillán Jorge, Eliseo, Virginia ¡Vamos ahí! Así es el amor Cuando se acaba, se acaba ¡Qué triste está nuestra casita! Mejor, bailamos, gozamos, bailamos, gozamos Con el pituquito de los Andes Y nos vamos a Coyurqui ¡Qué culpa tienen los hijos! ¡Qué culpa tienen los hijos! ¿Para qué lloren tanto así? ¡Qué culpa tienen los hijos! Para tenerlos hijos Para tenerlos nuestros hijos Somos culpables ambos los dos Para tenerlos nuestros hijos Vete, vete de mi lado Vete, vete, vete para siempre Vete, vete de mi lado Ya no vuelvas a mis brazos Vete, vete de mi lado Vete, vete para siempre ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí en el surdado! ¿Dónde están los compadres? El señor Roque y la señora Clara El señor Foncito y la señora Maruja ¡Cómo lo baila, cómo lo goza! Así, así, así Sobecito, sobecito, sobecito mamá ¡Muévete, mueve, te mueve! ¡Vamos, Aquiles! ¡Cántale con sentimiento el amor de tu vida! La señora Irene Santillay Y para tus hijos Percy, Evide, Zelaira y Marielita ¡Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo! ¡Aaron Producciones con Cariño! Y así bailando y gozando nos vamos ¡Apuno, Juliaca! Llegamos a Sáncaro Esa cladera y nos vamos hasta la paz, Bolivia ¡Contigo, contigo! ¡Pituquito de los Andes!